¡Miradme, chicos! ¡Soy Sauron! ¿Y por qué? Me diréis. Pues porque soy alto, soy fuerte, tengo una armadura negra, un vestido negro y la cabeza repleta de pinchos, si es que soy el maldito Sauron. Y algunos me diréis, no cae, porque Sauron llevaba una maza y tú no llevas una maza, llevas una espada. Pero es que eso es mentira, chicos, eso es mentira. Olvidaos de las películas. En los libros en ningún momento se especifica que Sauron llevara una maza y, de hecho, a mí me parece mucho más plausible que llevara una espada, con la cual, por cierto, mató al rey el Endil. For Honor, un videojuego que hacía un año o dos que no jugaba y que básicamente consiste en librar combates medievales contra otros jugadores online. En esta cuarentena, como tenemos que estar encerrados en casa, me han vuelto a entrar ganas a jugarlo y esto es lo que ha pasado. Me he oxidado, algunas cosas las recuerdo, he vencido algunos duelos, pero algunas otras no y hay personajes contra los que no recuerdo cómo enfrentarme. No solo eso, sino que además he añadido un montón de personajes nuevos que no estaban cuando yo jugaba y no me sé sus ataques y no sé cómo contrarrestarlos. Luego me he ido a dominio y, a pesar de que he quedado primero de mi equipo en dos de las tres partidas que he jugado, no paraba de encontrarme combates de dos contra uno, tres contra uno e incluso cuatro contra uno y, aunque me saliera la venganza, no sabía cómo defenderme ni cómo actuar. Y eso ha sido demasiado para mí, así que en ese momento he decidido cambiar. Me entrenaré, me haré más fuerte y luego volveré para vengarme. ¡Gracias! 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 Vale, chicos, pues ya vuelvo a estar aquí. Durante los últimos cinco días o así he estado entrenándome mucho en el arte de los duelos uno contra uno de For Honor y también he hecho algunas partidas de dominio y he llegado a subir al Guardian creo que tres o cuatro prestigios más. Y el fin de semana pasado, cuando volví a jugar al For Honor después de tantos meses, hice tres duelos de los cuales perdí dos con mucha facilidad. Así que ahora la idea es volver a hacer otros tres duelos y ver a ver qué es lo que pasa. Vale, pues ya tenemos aquí a nuestro primer enemigo que es un Orochi prestigio 49. Es más del doble que yo. Ha jugado más del doble de horas que yo. Ay, Dios mío. ¿Te piensas que no me sé todos tus trucos, Orochi? Los orientales me han servido durante muchos años y he podido estudiarlos sin reparos. Ouch. Ah, sugoi. Sononihonjin no Orochi wa hayaku. Oh, arigato gozaimashito. ¿Nani? Masaka. ¿Acaso crees que yo no sé dar también ligeros? Desde ahora quedas desterrado del reino de Rohan bajo pena de muerte. Vale, aquí tenemos a nuestro segundo enemigo que... Prestigio 226. Prestigio 226. Que yo soy prestigio 21. O sea, me saca 205 prestigios. Madre mía, mirad su efecto. O sea, es que si yo soy Sauron, este tío es Morgoth, clarísimamente. Sauron, explícame por qué has dejado escapar a Beren y Lucien. Bueno jefe, lo siento mucho, pero es que me he encontrado con un perro gigante que me ha dado una paliza. No he podido con él. ¿Me estás diciendo que has sido derrotado por un vulgar perro? Jefe, pero es que ese perro es posible que sea un maya como yo. No me des excusas baratas, Sauron. Eres un traidor. ¡Muere! No. Certeza de muerte. Mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? Cuando intentas grabar un buen gameplay pero todo te sale mal. ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Yo solo quería jugar. Vale, el tercer combate. Por fin, Ilwatar, por fin. Un prestigio 13. Creo que ahora sí que lo tendré más fácil, aunque fijaos en el espadoncio que tiene este hombre. O sea, esta espada parece el Balrog, la verdad. O sea, esta espada reparte hostias como panes. No puedes pasar. No, no. Vale, vale. Sí que puedes pasar. Sí que puedes pasar. No. Tu fuego oscuro es en mano. Llama de Udún. No tienes poder aquí, Balrog. Balrog de Morgoth. Vuelve al abismo del que procedes. Y este solo cuenta como uno. Bueno, chicos, pues con esto termina el vídeo de hoy. Partidas de dominio, a pesar de que sí que hice el primer día y que habéis podido ver al principio del vídeo, no quiero hacer hoy porque la verdad es que dominio es un modo de juego que no me gusta tanto. Me gusta jugarlo solo con amigos, pero si estoy jugando solo prefiero mucho más hacer los duelos individuales que es de lo que ha ido más el vídeo de hoy. Hacía mucho tiempo que no subía un gameplay y sabéis que no suelo subir este tipo de contenido, pero en cualquier caso espero que os haya gustado y si os ha gustado y os gustaría ver más de For Honor comentando con cosas del Señor de los Anillos, pues decídmelo. Yo la verdad es que haciendo este vídeo me lo he pasado muy bien. Por tanto, decidme lo que os ha parecido, darle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!